Vamos, vamos, vamos a estudiar Juntos la tabla de multiplicar 5 por 1 es 5 5 por 2 es 10 5 por 3 es 15 Al derecho y al revés 5 por 4 es 20 5 por 5 es 25 5 por 6 es 30 El gato y el perro tocan la puerta 5 por 7 es 35 5 por 8 es 40 5 por 9 es 45 5 por 10 es 50 Repasemos 5 por 1 5 por 2 5 por 3 5 por 4 5 por 5 25 5 por 6 30 5 por 7 35 5 por 8 40 5 por 9 45 Y 5 por 10 50 Manuel 2 gol 2 1 2 3 3